Bueno, hemos invitado para hablar un poquito más de este tema a Eduardo Medina. Él es consultor en seguridad infantil. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que muchos creemos que solamente la silla es para poder tener al niño quieto y para que se acomode dentro del carro, dentro del vehículo, por el tamaño del niño. Pero desconocemos cuáles realmente son las medidas de seguridad que nos ofrecen las sillas a los niños. ¿Cuáles son? Ok, es importante saber que la función de la silla es tratar de salvar la vida de los niños. Es por seguridad. Y una silla bien utilizada y bien instalada puede salvar la vida de un niño en más de un 70% en caso de un accidente. Esa es la función. Es proteger al niño porque el carro no está diseñado para los niños, ni las sillas, ni los cinturones de seguridad. Por eso es indispensable, desde recién nacidos, llevarlos en una silla para tratar de reducir al máximo la muerte en caso de un accidente. Decíamos con Silvia que se ha tomado conciencia del mismo tiempo, de alguna manera se ha regulado el uso del cinturón de seguridad. ¿En el caso de la silla para niños está regulado? ¿Hay algún tipo de multa o es simplemente, digamos que a voluntad de los padres? Sí, desafortunadamente la norma colombiana es muy débil en este tema. Yo llevo cinco años en el país trabajando con esto y he trabajado mucho en conciencia. Y la invitación es más allá de la norma o más allá de lo que permitan las autoridades de tránsito. Personalmente no conozco la primera persona que le hayan puesto una multa en el país por llevar a un bebé en brazos. Entonces, más allá de la norma, deberían, claro que sí, desde recién nacidos nunca deberían ir en brazos. Entonces, la invitación es que más allá de la multa o si me van a poner en problemas, en la vida de sus hijos, lleven siempre a los niños en una silla. Eduardo, usted nos trajo una silla. ¿Qué recomendaciones y qué instrucciones nos quiere dar a través de ella, por favor? Bueno, la recomendación es primero elegir correctamente la silla. Esta silla, por ejemplo, que tenemos acá, es una silla que sirve para un bebé desde recién nacido hasta más o menos unos seis o siete años. Eso depende más de la talla y del peso que permita la silla. Perdón, Eduardo, ¿desde recién nacido es desde qué edad? ¿De cuántos meses? No, desde el primer día. ¿Desde el primer día se puede llevar en la sillita? Desde el día que sale de la clínica. Yo de mamá sobreprotectora no puedo decir, no, es que está muy chiquitín y me lo tengo en los brazos hasta los seis meses. No, las sillas, por ejemplo, no todas, pero están diseñadas para niños desde 1.8 kilos o 2.3 kilos, a menos de que fuera un prematuro o tuviera una condición médica especial. ¿Y cómo lo acomode la sillita a un bebé tan pequeño o tan frágil? Explíqueme. Se le bajan las correas, tienen unos insertos o unos cojincitos para que el niño vaya más cómodo, por eso cada quien tiene que revisar si tiene la silla adecuada y por eso les digo, hay sillas que sirven desde 1.8 kilos, es mucho menos del peso normal de un bebé recién nacido. Entonces, no crean que llevarlo en brazos es seguro, se les va a soltar la inercia en la fuerza de un choque, normalmente multiplicamos el peso del bebé por la velocidad. Vamos a hacer algo sencillo, 5 kilos, 50 kilómetros por hora, 5 por 5, 25, 250 kilos, nadie soporta 250 kilos y si fuéramos a 100 kilómetros por hora serían 500 kilos, media tonelada, media tonelada con mi brazo no lo puedo soportar. Por eso deben salir de la clínica en su silla, en una silla instalada mirando para atrás, esta se puede para atrás y para adelante o en un portavebés que es esa silla que parece una canasta. Eso exacto, eso iba a decir que la silla gira, porque la gente dirá que la cabecita del bebé no se tiene, el niño no va sentado de esta manera, ya ha prendido. Si miramos acá, en realidad la silla iría mirando para atrás e iría reclinada, esta sería la postura, como les digo, en sentido contrario de la marcha para un bebé y así perfectamente puede ir más de dos años. Esta silla permite llevar a los niños hasta 18 kilos mirando para atrás, en Suecia, por ejemplo, lo tienen clarísimo, los llevan hasta los cuatro años mirando para atrás y después si le dan la vuelta a la silla y queda más erguido y queda mirando para adelante. Y así vamos a llevar esta silla hasta unos seis o siete años, dependiendo de la altura y del peso del menor. Y por último vamos a pasar a la etapa de booster. Un booster es una silla similar a esta, pero ya no usa los arneses, sino que ya el niño usa el cinturón del carro y así va a ir hasta más o menos 12 años o 135 centímetros. Es como una banquita aquí, se pone encima de la silla del carro y ahí queda un poquito más alto, ¿cierto? Sí, ese es un booster sin espaldar, pero es mejor el booster con espaldar, porque el que tiene espaldar igual tiene protecciones laterales. Entonces, el booster, la sola banquita que dice Silvia, yo la recomiendo ya a la última etapa, más o menos de los 10 a los 12 años, que es el final. La última rápida, muchos no saben dónde debe ir ubicada la silla en la parte de atrás del carro, si en el centro, detrás de la silla de la mamá, detrás de la silla del papá, ¿cuál sería la correcta? Si, al lado de una ventana o en la mitad. La mejor ubicación es donde mejor quede instalada la silla, ¿sí? No podemos, igual les voy a decir unos criterios, pero si yo tengo tres hijos, pues tengo que instalar tres sillas, una en cada puesto, ¿sí? No es lo mismo tener un hijo que dos o que tres. Si no tenemos problemas de compatibilidad, el puesto de la mitad es el puesto más seguro, porque estamos retirados de toda la carrocería, y el segundo puesto más seguro es detrás del copiloto, porque la mayoría de colisiones son conductor contra conductor, estaríamos a la otra punta del accidente. Pero no podemos satanizar ningún puesto, se pueden utilizar todos, porque si yo tengo trillizos, pues tengo que poner uno en cada puesto. La mejor ubicación es donde mejor quede instalada la silla. No todos los carros tienen centro. Hay carros pequeños de dos puestos atrás, entonces no hay centro para todo el mundo. Pues Eduardo, gracias por estas recomendaciones. No, muchas gracias a ustedes, es con mucho gusto. No, no.